Mira, 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 pero yo decía de que os preguntaras algo a ellas. No, cantes una de ti. Bueno, pero no hay de que preguntar nada a esa gente. ¿No me sabe qué? Bueno, pues hoy cantamos un cantar. Un cantar. Hoy dedicado un cantar. A ver, voy cantando un cantar del queixo, ¿eh? Ah, el queixo. ¿Sabes el cantar de los queixos? No, 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 no sé. Pepito, me gusta rosa. ¿Y del seno me sacó? Yo más quería Pepito que la rosa que me dio. Mau. Mau. ¿Qué abrazo? Vemos, oíste, ve a buscar la otra. ¿Por pocas? No, venga, sí. Manolito Pichaleco, tiene resalado un corte. Dime con el pensamiento, ¿con quién soñaste esta noche? Pero escucha, lo otro día cuando tú me toló a tarde, en aquella cocina, no me encantaste ni cómo cantar. No, no me voy a cantar porque la garganta no te esponde. Decía hablarlo, decir, contar con un sol. ¿Qué soñó? Otros. Las mozas de los macetes Eran papás con su vida No me harían un real Y querían Y eran una tremenda Eso Bueno, como me pides que canta un plazo No he cantado un plazo Pero voy dedicándolo a ti y a todos Uno que dices Mira yo ¿Qué es lo que hiciste con la que hay aquí? ¿Qué es lo que hiciste con la que hay aquí? ¿Qué es lo que hiciste con la que hay aquí? ¿Qué es lo que hiciste con la que hay aquí? ¿Sabís qué era? Que ya ha repetido Que ya ha repetido Que ya ha repetido Que ya ha repetido Bueno, voy cantándola con un son de salceo A la danza, ¿eh? Bueno, dices así Para todas las que hay aquí Para todas las que hay aquí Y a mantequeires Y a mantequeires Yo no me digo más del que hizo Que el que hizo a mí bien me sabe Digo lo deuda que será Que no me lo vale padre Vente conmigo, nena Vente conmigo, rey Vente conmigo, nena Al molina moler Al molino voy por agua A la fuente por beber A tu casa resalada Ya lo puedes comprender Vente conmigo, rey A lo grande Vente conmigo, rey Vente conmigo, rey Vente conmigo, rey Ahora vamos a ir a una sesión fotográfica. Primero los protagonistas y después si queréis poneros parientes o los que quieran poneros, ahora primero los pisanes. Podéis tener parte.